Este proyecto que hay aquí es la primera carrera de ingeniería biometrónica realizado por la oficina del circuito neumático y no es más que un barrazo neumático controlado por PNC PNC es un actuador eléctrico que controla las balbas, que maneja el aire que acciona los distintos actuadores neumáticos que vemos aquí por ejemplo, que hay muy datos, que hay muy datos de todas las articulaciones que tiene el brazo